Se portaba mal, muy mal, había que agarrarle, jalarle el pelo Pegar tres puños antes de ir a cama y mañana perdóname que te quiero Se portaba mal, muy mal, tapaba la herida pa' ir al trabajo Y si una amiga pregunta dice, por la escalera caí hasta abajo Se hizo un libreto que se iba creyendo, mentiras que iba ofreciendo Hoy solo me queda el lamento Me dijo, todo esto quizás lo merezco, seguro mañana despierto Y el tipo me dice lo siento Y se apagó, como se apaga una vela encendida Se sopla de golpe, se cierra la llama, se acaba la vida Y así murió, como se mueren miles cada día Entre este silencio la culpa es del hombre, pero también mía Se portaba mal, muy mal, eso le decían las viejas del barrio Me dijo, todo esto quizás lo merezco, seguro mañana despierto Y el tipo me dice lo siento Y se apagó, como se apaga una vela encendida Se sopla de golpe, se sopla de golpe, se cierra la llama y se acaba la vida Y así murió, como se mueren miles cada día Y entre este silencio la culpa es del hombre, pero también mía Quiero que tú, que tú regreses Vas a acudir todo este llanto Para decir perdóname por no hacer caso Quiero que tú, que tú regreses Vas a acudir todo este llanto Para decir perdóname por no hacer caso Y así murió, como se mueren miles cada día Y entre este silencio la culpa es del hombre, pero también mía Como se muerenから la culpa es del hombre, pero aún así murió, sincera